Gracias queridos amigos, ya estamos en comunicación hasta Guadalajara con mi queridísima Health Coach Brenda Peregrina otra vez allá con lluvias, Brenda, oye los fines de semana sí que organizan ahí sus tormentones realmente ya le digo cuatro eventos fuertes por allá espero que estas afectaciones pues no tengan mayores consecuencias ¿Cómo te ha ido a ti de lluvias mi querida Brenda? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos, qué gusto estar con ustedes Híjole, la lluvia, pues fíjate que no he estado mucho en Guadalajara apenas regresé el jueves de San Miguel de Allende y me ha tocado poquito y la verdad ya aprendí la lección y cada vez que llueve como todos aquí le corremos a casa porque ya se inunda muy mal, muy mal que se inunda entonces pues entro de la desfortuna afortunada porque me fugo Bueno, qué bueno, la verdad sí nos da gusto porque sí ha estado tremendo por allá este asunto de las lluvias Bueno, el tema de hoy siguiendo con la serie desde luego esta serie que no tiene ni Netflix diríamos verdad, realmente interesante, instructiva es sobre alimentos procesados y ultraprocesados decíamos, pues lo malo luego con este tipo de situaciones son los abusos o nos acostumbramos ciertamente nada más a una clase de productos y por comodidad a veces, bueno ni siquiera por economía porque muchos de estos no son ni siquiera baratos pero pues vamos, los vamos haciendo un hábito, una costumbre o hasta un vicio eventualmente pero pues para hablarnos de ello y advertirnos además de lo que esto representa tenemos aquí a nuestra especialista justamente, Brandita ¿Qué hay de esto? ¿Qué nos puedes decir? Hola, pues sí, muchas gracias Jorge, muy buenos días de nuevo Pues sí, mira, yo creo que lo que me está pidiendo más que nada el público, mis pacientes, son herramientas y es lo que me estoy concentrando en darles una gran herramienta en la cual poder diferir qué sí como y qué no como y el por qué Una de las principales razonamientos debemos de ponernos a pensar que si la naturaleza ya no lo está dando ya está listo para su consumo Hoy necesitamos que el jitomate, la cebolla, la zanahoria pues desinfectarla, limpiarla, tallarla por el trato, ¿no? que no sabemos en cuántas manos han pasado cuántos pesticidas o cuántos productos le han echado esta verdurita, esta fruta pero la gran herramienta es esta entrar sin miedo al consumo de productos directamente producidos de temporada de la región de mano a mano si pudiera ser en un mercado directamente de un rancho es muchísimo mejor Después vienen los productos ya procesados estos productos procesados pueden ser, por ejemplo, el arroz, la lenteja, el frijol son productos que ya han tenido algún tipo de recolección y todavía se han empaquetado y necesitan otro tipo de tratamiento para poderlos consumir de inmediato Muchos de estos, como las leguminosas con una correlación que se llaman oxalatos pues tenemos que tener una conciencia que no es tan sano ya que un consumo elevado de ellos el oxalato nos puede dañar la flora intestinal por problemas de absorción Los ultraprocesados quiere decir que ya traen otro tipo de conservadores estos ultraprocesados yéndonos a productos que podemos conservar muchísimo más tiempo en la cena como un pan o pastelitos galletas pasteles papas fritas chocolates dulces en los cuales ya traen muchísimos tipos de conservadores estos conservadores bueno también se incluyen dentro del consumo y todos estos pues vienen llenos de publicidad de mercadotecnia pero no de micronutrientes ahora bien las principales cosas que yo en lo personal evitaría pues es principalmente los jugos de frutas la fruta en sí es esencial quiere decir si necesito consumirla pero en un muy muy bajo una porción una porción muy baja que quiere decir de uno a cuatro puños mis puños diarios quiere decir un puño de papaya un puño de manzana o sea una manzana completa o medio puño un tercio de mi puño de pasas porque estas están deshidratadas ya que un consumo elevado de fructuosa hablando única exclusivamente de la fructuosa en porciones elevadas pueden generarme un hígado graso sin necesidad de un consumo de alcohol y hay productos en los cuales los chiquitos o gentes que nos vamos por el lado del producto light o sin calorías no leemos la letra chiquita y ahí es donde está lleno de pues de esa fructuosa tengo continuamente muchos pacientes los cuales me están están sorprendidos con sus resultados sanguíneos o mediciones que hago aquí en el consultorio en las cuales nos damos cuenta que tenemos un hígado graso sorprendentemente aún cuidándonos haciendo ejercicio y aún así pues nuestro hígado está graso y es un foquito rojo que hay que identificar en los productos ultraprocesados el contenido de fructuosa ese es solamente un ejemplo de muchísimos más como los productos que vienen enlatados con ese glutamato monosódico que también estamos haciendo un alto consumo en los cuales también descompensan mucho el sistema digestivo otra cosa que yo evitaría aparte del jugo de fruta serían los refrescos los refrescos vienen bueno es una dosis elevadísima de azúcar con sus consecuencias principalmente pues en el sobrepeso un sobrepeso elevado y la factura que tarde que temprano pudiese llegar que es una diabetes si nos vamos por el lado del refresco light pues el refresco light si no tiene el aporte del azúcar pero si tiene otros productos los cuales nos dañan sobre todo las defensas del sistema digestivo nos descompensan nos eliminan bacterias buenas y no nos damos cuenta ya que bueno pues eso no tiene una gran relevancia a nivel salud de inmediato pero si nos genera a lo mejor esta falta de bacterias o probióticos nos generan inflamaciones incomodidades nos generan riesgos a tener una baja defensa a otras bacterias externas el azúcar sería el cuarto la cuarta o sea estoy hablando del jugo de frutas el refresco refresco light el azúcar el azúcar oculta en los alimentos ahora bien se dice que es la pues la droga número uno a nivel mundial ya que tenemos libre acceso a ella y estoy hablando del azúcar refinada un azúcar moscada un azúcar de caña es un poquito un poquito mejor pero no deja de ser azúcar la cual no la identificamos ya pero la avena el arroz las tortillas es azúcar también nos vamos por el lado de carbohidratos si pensamos que los carbohidratos son necesarios si si son necesarios única y exclusivamente la verdura de temporada si fuese si pudiéramos pero la verdura es buenísima y la fruta también y bueno el último herramienta en la cual creo yo muchos estamos súper confundidos es en el ejercicio el ejercicio es muy bueno en determinadas dosis yo en lo personal entreno dos veces por semana entreno de 20 a 40 minutos un entrenamiento pesado funcional que en ese entrenamiento en el cual yo he llevado mi progresión sé que me va a hacer bien sé que mañana me voy a sentir bien sé que en un ratito más me voy a poder mover y no voy a estar cansada pero el ejercicio elevado exagerado tampoco es tan importante lo importante es sabernos nutrir lo decimos y lo leemos por muchos lados tú eres lo que comes y si la misma comidita nos va a dar esa figura que estamos buscando ya que el cuerpo está programado y nos va a ayudar a podernos regenerar sanamente que la pierna crezca que el brazo crezca que el abdomen tenga la figura que debe de ser sin necesidad de también pasar horas y horas en el gimnasio o en el parque en el club lo importante es sí sí movernos y buscar de qué manera estar activos diariamente pero no es necesario también pasar horas y horas desgastándonos las cuales las articulaciones son las más dañadas en la regeneración ahora bien si nos vamos del lado de esta herramienta de consumir lo que la naturaleza y el mercado nos está dando o este autoconsumo nacional vamos a mejorar también la economía vamos a bajar el nivel de consumo de enlatados de plásticos de todos esos tóxicos que nos estamos este preocupando diariamente y aparte bueno les invito al consumo sobre todo de un superfood como se llama hoy en día que es el aguacate la chía y los espárragos los espárragos nos ayudan hasta a desintoxicar nuestros órganos y son productos que desafortunadamente porque están un poquito más caros no los pagamos y los estamos regalando a otros países pudiéramos quedarnos nosotros con estos grandes productos mexicanos en los cuales tienen un gran aporte a nuestra salud son 100% mexicanos nuestra genética los absorbe nuestra genética los pide y bueno los tenemos de libre acceso pero no los compramos llenarnos por creencias de que otros productos son mejores que los nuestros entonces bueno este es un pequeño resumen y unas herramientas para tratarnos de herdar los ultraprocesados a los directamente de nuestros hermanos mexicanos maravilloso y que excelente información es lógico es hasta por lógica pensar que mientras más consumas productos que tienen un proceso mayor que tienen colorantes saborizantes artificiales entonces es obviamente que nuestro cuerpo pues va a tender a a dificultar en eliminarlos en asimilarlos y obviamente pues vamos a enfrentar consecuencias por ello es como si te tomas una lata de pintura pues imagínate lo que le va a pasar a tu cuerpo con todos esos químicos bueno pues a lo mejor es una comparación desproporcionada pero si estás hay que tener la conciencia de que estás ingiriendo productos que no son necesariamente naturales y que obviamente vas a enfrentar una consecuencia por ello en tu salud te pregunto aquí Leslie nuestra querida seguidora que hay de cierto con que los refrescos light por ejemplo conllevan riesgo de sufrir ataques cardíacos bueno partiendo del principio básico del cuerpo que todo es una red de nuestro cuerpo el alto consumo de un tóxico puede generar irregularidades el corazón no es un órgano es un músculo es un músculo adaptativo quiere decir que se puede debilitar o fortalecer a diferencia de los órganos que es una programación genética que cubren determinado trabajo diariamente y lo demás los empieza a agotar o a desgastar y no se pueden fortalecer simplemente hay que respetar sus procesos ahora bien bueno un alto consumo de azúcar en un sedentarismo pues va a hacer que todo el metabolismo se alente el azúcar en determinados niveles o en exceso se convierte en triglicéridos un triglicérido es muy bueno es una grasa buena también pero está destinado para un trabajo físico quiere decir que si yo me voy de aquí de Guadalajara caminando a algún punto de una playa cercana pudiese ser que yo llegara sin ningún problema hoy en día nadie lo hacemos no nos levantamos y hacemos una caminata de 10-15 horas por gusto antes era por necesidad pero bueno lo hacíamos a lo mejor dos o tres veces al año estamos hechos para eso y nuestro cuerpo está hecho para resolverlo eso sí el corazón si no se fortalece se debilita y se colapsa y bueno un consumo de un tóxico pues no le va a ayudar pues con todos estos sustitutos de azúcar no naturales que se emplean muchas veces en estas bebidas o bebidas energizantes ahora tan en boga que no tienen azúcar pero tienen otros sustitutos que igualmente son pues tan o más perjudiciales y se toman en exceso ¿no Brenda? exactamente sí uno de ellos se llama guarana otro de ellos se llama taurina y bueno hacen que el corazón tenga una función un poquito más elevada pero los descompensa ya que el mismo cerebro que es una glándula llamada hipotálamo no lo reconoce no sabemos el mismo cuerpo no sabe qué hacer con ello sobre todo en un sedentarismo lo tomo porque me estoy quedando dormida aquí en el trabajo estoy pensando a vos César voy a entrar a una junta quiero estar al 100 pero llego desvelada del fin de semana utilizamos estas bebidas energizantes pero para un sedentarismo entonces el mismo corazón sí está pues en una frecuencia cardíaca más elevada súmale el estrés tal vez de la junta el estrés de que a lo mejor llegué cansada y pues todo esto se colata y genera una irregularidad irregularidad cardíaca no es necesaria una bebida energética hay estudios y hay veracidades ya de gente que comparte que en las cuales hay gente que está teniendo pérdida de dientes ya que el azúcar también descompensa a otros micronutrientes como la vitamina C y no podemos absorber esa vitamina C y es esencial para la regeneración de nuestra dentadura agüita natural es lo mejor para acompañar los alimentos mi querida Brenda en todo caso y bueno ya ni hablar obviamente ya queda fuera de todo parámetro hablar de que luego los jóvenes combinan esas bebidas energizantes con alcohol pues están dando veneno prácticamente ingiriendo veneno prácticamente estos jóvenes en la inconsciencia de pues de ponerse muy contentos y es realmente un riesgo que están tomando excesivo Brenda sin darse cuenta yo les llamo inocencia sana son inocentes pensamos yo bueno también si les contara mi historia de vida pues tampoco fue una santita a mi me encantó la fiesta y pues ajá vamos a la de moda yo recuerdo se llamaban desarmador y que los shots y pues está padre eso sí no había de tanto no tantas opciones como el día de hoy la industria ya no sabe qué vendernos cómo mezclarlo cómo sepa rico estos bebidas energizantes tienen un rico sabor y los compramos porque sabe rico ya muchos de nosotros la cuestión es que el cuerpo no está hecho para esta modernidad y pues dentro que está cool y está padre y se ve bonita la bebida se ve azul se ve verde pues la factura de estos chavos tarde que temprano va a llegar muy prontamente no se están desarrollando hay insuficiencias renales hay demasiadas descompensaciones cerebrales porque está padre así es Brenda así el riesgo que conlleva en toda esta clase de bebidas que como dices pues son también bebidas ultraprocesadas podríamos decir este no llevan un proceso con demasiados aditivos que las hacen comenzando por el color estos colores a mí sí me dan esos colores parece que está uno tomando anticongelante o no sé que me dan esos colores azules o verdes así no naturales pues ya desde ahí como que dice uno híjole la verdad este como que ni se me antoja pero bueno ahí está la información como siempre información es poder y sobre todo en el caso de nuestra salud vaya a lo mejor como lo hemos dicho otras ocasiones comerse unas papitas un algo una fritura de vez de vez en cuando pero lo malo es que lo hacemos esto costumbre lo hacemos recurrente incluso en el lunch de los niños a veces se acostumbraba a ponerles algunas papitas o un gancito digo ya me estoy metiendo con marcas pero desafortunadamente lo hacíamos una costumbre lo veíamos natural lo veíamos lógico pero ahora en base a esta información que nos proporcionas pues hay que iniciar decimos cada que tenemos oportunidad este proceso de reeducarnos con todo esto que vaya si bien esos productos están ahí tiene uno el libre albedrío de consumirlos o no pues nada más teniendo la información y sabiendo a lo que uno le tira para que después pues no se llame uno extrañado cuando empiecen los achaques a temprana edad y aparte Jorge fíjate pues nosotros en nuestra generación la calidad de lo que estaban en estos ultraprocesos son muy diferentes hoy ya ni siquiera son los aceites vegetales de antes hoy les ponen literal muchísimo tóxico con tal de minimizar el precio y poder potencializar la venta y las ganancias ya que la competencia se ha vuelto impresionantemente fuerte por las importaciones y exportaciones entonces los mismos productos nacionales tienen que competir con estos precios y productos que ya vienen con gran fama y gran renombre y para poderse mantener en el mercado y seguir vendiendo y poder apoyar sus campañas mercadólogas pues ya no es el mismo tú y yo lo sabemos ya no sabe igual un chocolate que comemos hoy que al de hace 10, 15 años bueno yo en lo personal a mi me sabe súper diferente sí, sí, sí sí es lo que es lo que decimos añoramos aquellos sabores de esos chocolates y hasta caramelos de nuestra niñez que son completamente hoy distintos a lo que hay en el mercado porque cuando me animo a comprarlo digo ya Brenda sí ok sale bueno vamos a agarrar este pastelito y me gustaba aplastado y así bien rico ni dos probaditas tengo cuando digo no ya mira ya me sigo portando bien porque ni rico estuvo esto además sí además como dices las mismas papilas gustativas rápidamente se regeneran ¿no? se cambian de gusto bueno ese es otro punto creo que bueno una cosa es el sabor pero el cerebro si tiene memoria si yo te preguntara Jorge a qué sabe una guayaba a qué sabe un mango lo tenemos esa información guardada y yo te doy un pedazo de guanábana con los ojos cerrados y me dice ¿sabes qué Brenda? pues ni mango ni guayaba es otra cosa a lo mejor no recuerdas pero en tu memoria si recuerdas la diferencia en los sabores a eso me refiero también tenemos el poder diferenciar algo de calidad y algo algo malo nos comemos algo y ya está echado a perder dices esto no es un caldo de pollo bueno puede ser pero ya algo está mal en este caldito tenemos esas defensas también que los chiquitos al momento de comprar estos productos nuevos para ellos no lo identifican y para ellos está rico o es normal así es así es y vamos haciendo también memoria sobre ello y eso también es algo que nos ayuda justamente como dices tú a diferenciar incluso sabores que pueden ser peligrosos para nuestra ingesta algo que está muy ácido algo que automáticamente nos da rechazo o nos puede provocar así hasta el asco de las ganas de devolverlo precisamente porque nuestro cuerpo lo está rechazando la leche agria por ejemplo cosas así ya como dices pasadas automáticamente tenemos esa defensa ahora los chocolates saben a manteca dice Samuel pues si ya ya no son esos chocolates que de acuerdo desafortunadamente pues muchísimas gracias querida Brenda realmente información mucho muy valiosa para nuestro auditorio que compartimos aquí que a su vez pues nos hace también a nosotros instrumentos de de tener esa información y difundirla también a su vez difundir el conocimiento de primera mano que es muy valioso como siempre la información ahí está como decimos pues ya ya cuando uno no la tenga ya sabrá qué hace con ella no sé si gustes añadir algo más querida Brenda pues muchas gracias y pues ahora sí que con la gran invitación mientras más demandemos productos ricos de buena calidad vamos a tener el poder de ir cambiando todos estos miedos que tenemos al momento de comer se trata de buscar el producto menos procesado directo de mano a mano del mercado y con eso podemos relajarnos y el cuerpo se va a ver muy beneficiado así es querida Brenda sí ahí está realmente lo que dice el verdadero poder del consumidor es demandar productos así sanos sin menos procesos entonces la industria tendrá también que adaptarse que adaptarse definitivamente a ello y como bien recomienda siempre consumir productos frescos productos de la región que muchas veces no demandamos y que en cambio sí en otros países se están demandando y pagando a precio de oro mientras aquí los tenemos a la mano los tenemos a la mano y podemos ir al mercado y hacernos de ellos y disfrutarlo y aprovechar todo lo que realmente nuestro cuerpo requiere y necesita realmente gracias Brenda como siempre por esta importantísima e interesantísima participación aquí en Disyuntiva TV que tengas una excelente semana Brenda y estaremos con mucho interés ah no perdón la siguiente semana como te había comentado vamos a estar de azueto vamos a tomar unos días con tu licencia y retomamos el siguiente lunes Brenda el siguiente no te vamos a dar lata ok pues la siguiente transmisión va a ser desde Monterrey voy a estar allá también viendo pacientes en este lunes excelente querida Brenda ya sabes tu participación escrita es así si gustas enviármela para subirla la siguiente semana a nuestra página sin problema es así eso sí nos la puedes enviar sin problema ya estaremos reanudando el enlace en 15 días de este lunes al que sigue de una vez querida Brenda pásalo muy bien y ya estaremos con interés esperando tu siguiente intervención gracias Brenda un abrazo y un saludo a todos por allá gracias igualmente hasta prontito excelentes vacaciones gracias querida Brenda gracias queridos amigos continuamos gracias por ver el video